Hola, 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 hola. Vamos a terminar con las misiones que dejamos pendientes secundarias, pero creo que hoy no vamos a terminar del todo. Nah, no creo. No, 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 ya veremos. Seguramente no. Cosas. Las hice fuera de cámara, derrotar a Ganesa y a Rahan, como se llame, y todo eso, las infiltraciones múltiples, incienso de magia. Va siendo hora de usar los inciensos a lo mejor. Eh, luego los uso, seguro que no se me olvida. Derrotar a Akira, que no costó nada en absoluto, y lo que dejamos pendiente fueron varias cosas. Ahora, esta receta va a haber que hacerla. Ahora la hacemos. Seguro que eso no se me olvida, nuevos accesorios que nunca miraré, y más inciensos, guay. Vale. ¿Por qué siempre entras en progreso? ¿Recogida de chatarra? Como volvía a tener que entrar en la cárcel del abismo para hacer la misión de infiltración, aunque voy a tener que volver a entrar, por desgracia, pero como estas las quería mostrar donde están, suponiendo que me acuerde, que no te creas. Llegué a coger más documentos elegibles, así que tengo el arma de Ryuji, que posiblemente tampoco el equipe nunca. Buen trabajo, Ryuji. Antes de hacer atrapado en las tonterías, tenemos cosas que hacer. Primero, fusiones... Tengo más nivel. Como tuve que hacer infiltraciones y eso, he matado más enemigos, he subido más de nivel. Por lo tanto, hay cosas muy importantes que hacer, y por cosas muy importantes quiero decir, ¿qué has cogido? Naga, ¿por qué te has cogido? No queremos nagas. Ay, y he subido vínculo, lo que no sé si me da para subir lo que quería subir. ¿Qué quería subir? ¡Magia! Potenciación de magia es importante ahora. Esto también afecta al daño mágico, pues una de cada. Y ya está. O dos, si son pequeñas. Eh, perdón. ¿Qué estábamos haciendo? Quitando a Naga de mi inventario, que la he cogido, sin querer. Fuera de aquí, porque necesitamos un sitio, por lo menos. Porque tenemos que crear... ¡Akali! ¡No! ¿Dónde estás? Sé que tengo nivel. ¿Dónde te has ido? ¿Me he vuelto loco? ¿No me pide nivel 61? Es que estoy ciego o algo. ¿Dónde está King Frost? Rey Frost. Estoy ciego. ¿Nivel 63? ¿Por qué pensaba que tenía nivel 61? Necesita a Jack Frost y a Jack O'Lantern a nivel 40. Y ahí están los cosas. Pero vamos a hacer a Kali ya que la puedo hacer. ¿Por qué no? ¿Qué me pides? Cerbero y Forneus. Si eres de fuego, sí. No eres de fuego, pero no sé si tengo psicokinético. Me interesaría esa amplificación psicokinética por motivos. Ya que Kali tiene que tener buenas habilidades psicokinéticas, ya que técnicamente es psicokinética. Aunque es más física, pero... Las personas físicas en este juego creo que no son muy útiles, salvo a lo mejor uno de ellos. ¿A quién tengo que sacar, perdón? A Forneus. Ya que estamos... Ahora, no quiero gastar muchos puntos, pero he conseguido más puntos todavía cuando el farmeo, o sea que... No pasa demasiado. Forneus, ¿cuántos niveles necesitarías? Dos me lo puedo permitir. Es decir, que ya tengo solo 3.600.000. Vale, destreza técnica que hace... Nada. Ok. Fusióname ahora... Con... ¿Sabes qué? Agidine te lo voy a poner también, ya que voy a sacrificar al perrete. Mapsiodine seguramente lo aprendas tú misma, efectivamente. No hace falta ponértelo. Te puedo poner ahí Gaon, porque... Honestamente, usar ahora mismo a... A Arsene es que es un poco complicado. Amplificación psicokinética... Y potenciaciones nuclear por algún motivo. Pues nada. Eh... ¿Alguna otra cosa que me interese? Hielo no te voy a poner porque vamos a tener personas de hielo en breves. Pero viento no sé si tengo mucho, así que... Adelante. Por favor, registra a las personas que te he dicho que no. Sí. Que he subido dos niveles y tal. Ahora sí. No me falles, por favor. Gracias. Aunque me ha fallado muy pocas veces esto. Soy Kali. Con esta máscara tendrás a tu disposición mi furia incontrolable. Pero las fusiones no terminan nunca. Y ahora necesitamos hacer hueco, porque si no... Recuerdo mal... Tengo... Demasiadas personas, ¿verdad? Tengo que sacar a dos de ellas. Y por dos de ellas quiero decir... Pero ya aquí Jack Frost, claro. Efectivamente. A ti cuando te he capturado... Y tengo una persona mejor en el compendio fuera, vale. Pues entonces sí me salen las cuentas. Pues ya está, no hay problema entonces. ¿Aún así se ha infiltrado alguien más sin que me haya dado yo cuenta? No. Vale, bien. Fusión. Es verdad. Pequeño problema para la hora de fusionar a King Frost. Es que Jack Colantern lo teníamos a bajo nivel para el proceso de los ciclos de fusiones. Volví a coger a Pyro Jack a nivel bajo. Pero bueno, tendré que subirte más puntos entonces. Lástima. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces este Jack Frost es el que ya estaba registrado básicamente de forma genérica. Que también es parte del bucle y tampoco es bueno registrarlo con más nivel. Sin embargo, en esta ocasión, y espero no tener que hacer el bucle muchas veces más o nunca más. Sí voy a registrarlos en el compendio. De todas formas siempre puedo volver a cazar a Jack Frost y a Pyro Jack salvajes a nivel bajo para que me cueste menos el ciclo. Pero voy a tener que subirles de nivel a nivel 40 y voy a tener que registrarlos. Porque creo que no va a ser la única vez que voy a necesitarlos. Vale, nivel 40, lo loco. ¿Cuántos puntos me pides? No está mal, no está mal. Aparte, buena potenciación de hielo que podré heredar y esas cosas. ¿Y tú? Madre mía, esto va a ser muy caro. Que no me gusta gastarme los cuartos. Potenciación de quemadura, etc. ¿Ladrón de almas? Podría ser interesante, por cierto. Creo que esto no le llega a mostrar. Esta habilidad es nueva. Absorbe SP o PE cuando se le inflingen estados alterados al enemigo. Y King Frost y en el futuro otro puede hacer bastante estado alterado. Así que lo voy a heredar. Es buena habilidad. ¿Qué estábamos haciendo? Efectivamente, Rey Frost. Con potenciación de congelación ya, o sea que eso no hace falta heredarlo. Pero ladrón de almas sí. Y de hielo también. Y quieres... No, tienes maracunda. Literalmente, racunda es hasta inútil para ti. Te voy a poner potenciación de quemadura por ponerte algo. Es que el otro es absolutamente inútil. Vas a usar como material, sí. Quiero que me registres esta vez porque voy a volver a necesitar a estas dos personas si no recuerdo más. Mal. Interesantísimo, dale. Tomo esta falla y sí que me fastidia. Jijijojo, cabrones. Soy Rey Frost. Jijijojo. Tus enemigos son mis enemigos. Seré tu máscara y los congelaré a todos. Jijijojo. Buen trabajo. Pero pronto te sustituiré, la verdad. En cuanto llegue a nivel 67, no quiero que te... ¿Por qué he sacado a la gente del compendio? Supuestamente esto no tenía que pasar, ¿verdad? ¿Por qué están sacados del compendio? Supuestamente cuando los saco del compendio no heredan esas estadísticas. Ni siquiera estas personas supuestamente tienen esas estadísticas. Una vez que te pones a hacer ciclos, parece que la cosa se puede volver loca. Lo siento, me salen los chetos ya hasta sin querer. Yo no quería, definitivamente quería ser legal. Pero si quien yo me sé hereda estas cosas, no me voy a quejar. No me pienso quejar. Total, eventualmente íbamos a hacer al siguiente con estos chetos. Así que eso que nos ahorramos... ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué demonios ha ocurrido esto? No lo sé, pero no me voy a quejar. O sea... A lo mejor podría intentar reiniciar de alguna forma. Volver a hacer la fusión para que no salga cheto. Pero si eventualmente lo vamos a chetar. ¿A quién pretendemos engañar? Así que... Sí, creo que ya te vas. Creo que bastante hemos tenido ya con lo que hemos tenido, ¿no? O sea... La vamos a liar parda. Hagamos. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a detener al diablillo que se apagonea en Shibuya rápidamente. Por cierto, ¿a quién llevo? Porque cambié el equipo. En cuanto entremos en la cárcel lo cambió. Para hacer al jefe de nuevo. O sea, que puse a Ryuji y a Makoto. En cuanto... El juego se volvió loco en cuanto empezamos a hacer fusiones y cosas raras. En cuanto empezamos a hacer el bucle, de vez en cuando la gente al fusionarla le subían más puntos de los que debían. Y a veces me daban más PP de los que debían. Y no sé por qué, pero vamos, el juego ya se ha vuelto loco por completo. Ha detectado que tenía Frost en el nombre y ha dicho ¡Ah, ah, ah! ¿Quieres chetos? Y yo, pues sí, quiero chetos, pero... Pero no sé si era el momento. Los iba a hacer luego, de todas maneras, pero... Pero vale. Vale, Sofía, dentro del equipo. ¿Quién más queréis que luche contra Hikikoho? Y... Se ve, ahora quitará el chat. Y, espérate, no, 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 perdón. No decidimos, esto no es un jefe. Voy a poner a gente de menos nivel, que necesitamos niveles. Gato, te toca. Así que os podemos quitar antes. Gato, dentro. Siguiente. 57, veo por aquí. Zenkichi, te vuelve a tocar por fin. ¿Es posible esto? Sí, por un nivel vas a volver a participar en las peleas. Increíble, pero cierto. Has tenido que aprender cosas seguro, no me extraña. Y cosas buenas. Porque además de subidón, tenemos todavía nada. Mierda. ¿Qué has aprendido? ¿Te traja? Puedo quitar Raku Kaja, pero luego tengo que poner debilitar. Por ahora, pero luego ya tendré que decidir qué quitar. La verdad es que me gusta todo. Ya decidiremos. A lo mejor te quito el disparo, pero bueno, el disparo tampoco es malo tenerlo. Mejido, no, pero es que luego vas a aprender Mejidola, por lo menos, o Mejidolaón. ¿Qué más? Es un problema para el futuro. ¿Tenemos armas que equiparnos? O sea... Persona de luz tengo, ¿verdad? Tengo al angelote. Un segundo. Porque hemos conseguido armas y cosas que no le he equipado a la gente, por ejemplo. Aunque no he comprado nada. Y tal vez debería. Aunque eso cuesta dinero. Y no me gusta gastar dinero. Estas armaduras son patéticas. Voy a tener que comprar eventualmente de verdad, ¿eh? Ya sin coñas. Y me han dado un montón de... Nada, me canso de mirarlo. Vamos para el jefe, que es lo peor que puede pasar. Y quien dice jefe... Dice... Si no recuerdo mal, está ahí en medio, efectivamente. Voy a coger esto, que no me se olvida. Quien dice jefe... Dice... ¡Oh, oh! 2.0, pero más oscuro. Y por lo tanto, mejor. Míralo, es adorable. Me encanta. Perdón. Fijar objetivo. Este te la voy a liar parda. Ah, tengo al angelote ya equipado. Maravilloso. Hamaón. No, por favor. Hamaón no. ¿Quién quiere Hamaón? Además no puede funcionar, es un jefe. Lo que no sé es si fuera de cámara compré. Tenía oportunidad de haber comprado. No hemos hecho los churrascos. Teníamos que haber venido preparados con churrascos. Deliciosos churrascos, que ya me he acostumbrado a no tenerlos. Pero a partir de ahora... Veste un poquito a la mierda. O sea, perdón. Anula fuego y absorbe hielo. Pero este es un Black Frost de verdad. No lo que hay en el Persona 5. Este es como el del Persona 4. Que no le afecta ni fuego ni hielo. Ni nuclear por algún motivo. Pero ni muerte. Cosas que tienen sentido. El Black Frost del Persona 4 era de hielo y fuego a la vez. El del Persona 5 es como nada más que de hielo y tal. Aunque aquí creo que sigue siendo de hielo. Pero aún así, por lo menos, dejarme tener resistencia a ambas cosas. Que era lo que molaba. Ahora no me lo tengas en cuenta. Me lo perdonarás cuando estés dentro de mí y me des tu poder. Aunque a lo mejor necesitábamos a unos cuantos churrascos para enfrentarnos a ti. Black Frost es que antes estaba más cheto. En el Persona 5 lo deschetaron un poco. Claro que metieron personas de DLC, por supuesto, completamente, absurdamente chetas. O sea, las gallinas que entran por las que salen. Pero yo quiero a mi Black Frost. Con sus chetos de Black Frost. Te toca, robot. El robot quita más de luz, eh. Tiene que tener amplificación de luz. Mira como rompe. Pero no sé si me cae bien esto de que estés pegándole a mi futuro Black Frost. Porque pronto será mío. Ahora tiene un quintal de vida. Pero no pasa nada. Kaguya es que estaba increíblemente rota. Es posiblemente... Era yo creo que como Persona Mágica. Seguramente era mejor que Satanael y cosas por el estilo. ¿Quién está dando vueltas ahí? ¿Y por qué se está volviendo loco el efecto? Ah, es verdad que ahora tienes la persona haciendo striptease por algún motivo. Te podías haber estado quieta. Estabas mejor sin persona. Es rara. Es la Robopilingui. A mí que no me jodan. Eh, 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 eh. Eso me va a afectar. Si estoy haciendo animación a lo mejor me salva. Fíjate. Zenquichi me viene bien que esté de aliado porque mirad que su vida me tira de vez en cuando, macho. Es buena persona. Tengo un plan que seguro que funciona. Que ataque más tonto y más en este juego. Vale, vamos a tomarnos. No, pero por otra parte es Black Frost. ¿Cuándo si no es el momento de usar esto? Oh, Dios mío. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacerlo? Es Black Frost. Se lo merece. Es el único que se lo merece. Porque eres tú. Pero aún así... No quiero mirar. ¡Cómete las piñas! Ahora sí que no podemos perder. ¿Por qué he vuelto a hacer otro estúpido jamaón? ¿Por qué existe como ataque siquiera? Si no acierta nunca. Es como el gato. Aún quedan unas cuantas piñas. No las he gastado todas. Pero el combate aún va a durar. No me tires. Hielo. Ahora solo estamos a mitad de poder de piñas. Pero cuando me tome el resto seremos indestructibles. Me pregunto si en la tienda eventualmente te pueden dar piñas con las ofertas. Porque no las he visto nunca. Y las piñas son las piñas. Pero si había alguien contra quien podíamos haber utilizado las piñas era contra Black Frost. Otra gente no se lo merece. Black Frost sí es bonito. Ahora aún así puede que tengamos que echar un curry. Porque esto es muy largo. Uf. Me estoy quedando sin curry. Pero hace bastante que no cocino. O sea. Tenemos que cocinar muchas cosas. Especialmente churrascos. Y un sushi tampoco viene mal. Pa' que entre. Ahora me pregunto qué pasa si hacemos pelea en familia. Déjame un momento a ver cuánto todos esos 99s influyen. No he esquivado a tiempo. Vale, no también. Al hacerle hielo le cura. O sea que no es la mejor idea. Pero físicamente le quito bastante. La barra se ve como baja. Lo cual no es normal. Pero bueno, ya el experimento ya está hecho. Perdóname, que me han dado el especial y este sí que le puedo afectar. Eh, 1182 no es pa' tanto. ¡Oh, wow! ¡Tengo esto, Lugis! ¡Fuera! ¿Puedo ir a esa parte? ¡Hep! ¡Tengo esto! ¡Fuera! ¡El Joker está en un follow-up attack! ¡El Joker está todavía conectado! ¡Buen trabajo, Joker! ¿Puede que sea este el final? No, tiene demasiada vida. Tiene mucha defensa. Esto no quita nada. Ataca tú un rato, robot. Pero el último golpe me lo he pedido yo. Esto es personal. Es la mejor persona del juego. A lo mejor no en estadísticas, aunque sí lo va a ser en estadísticas. En breves, porque tendremos que utilizar a cierta persona para la fusión. Y, por lo tanto, las estadísticas se van a ir por las nubes. ¡Oh, no! Bueno, de todas formas, yo me tengo que terminar el combate. El Joker está en un follow-up attack. ¡Vamos! ¡Puedo darse una persona! ¡Persona! ¡Internet attack! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Aaah! Quería haberlo dejado a un toque para matarle de forma especial, pero bueno. ¡Uh! Me han dado una espada para el gato. ¿Por qué para el gato? No te la mereces, gato. Y deja de subir de nivel. Tampoco te lo mereces, pero no me viene mal. Y sobre todo tú. ¡Uh! Tienes recarm. Eso puede ser útil. ¿El gato no tiene recarm? ¿Se lo he quitado yo en algún momento? No pasa nada. Y tú no te flipes por haber vuelto al combate después de mil años. ¡Eh! ¡Que te quito si quiera! Es que esto me viene bien. Que tarucaja, racucaja y eso porque subidones, esas tres cosas, duren más. Pero ¿sabes qué? Si te mueres es problema tuyo, no mío. Oye, por cierto, nunca me había fijado Valján en las estadísticas. ¿No es débil ni fuerte a absolutamente nada? Increíble. No me había fijado. Qué interesante. Sin embargo, nos ha jodido. Lo interesante es lo que hemos conseguido. Y lo que hemos conseguido son cosas que no puedo fusionar, así que da igual, pero por lo menos vamos a entregar la misión. Te traja... Es que no quiero quitarlo, porque algunos jefes sí que es bueno si se bufan quitarles los bufos. ¡Oh no! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Oh Dios, no! Encima, claro, no se ha guardado. Hace tiempo que no. Hace tiempo que no. Pasaba. Cago en todo. Pues no se ha visto, tenemos que repetir el combate. Oh Dios mío, no me apetece nada. Y me tengo que enfrentar a él porque no es el último combate. Y queremos hacer estas misiones, se supone que ahora. Se supone. Es que la siguiente es importante también, si no recuerdo mal. ¿Por qué el juego me está penalizando por pegarle a Black Frost, no se le puede pegar a Black Frost, es demasiado bonito. Ah, maldición. ¿Sabes qué? Podemos hacer por lo menos... No es buena cosa, los iba a hacer eventualmente de todas maneras. Churrascos. Y comprar, sobre todo comprar. ¿Qué accesorios nuevos tienes por curiosidad? No los voy a comprar, pero por verlos. Más velocidad de la barra especial. Tontería. Suerte. Agilidad. No está mal la agilidad. Desistencia, magia, fuerza, 30 de PE. No está mal, no los voy a usar. ¿Y armas? Lo peor es que tenemos que hacer las fusiones de nuevo, oh Dios mío. Tenemos armas de mierda con el prota. Misericordia, pa' adentro. Ale, pero para nadie más, que se pican. Uf. Oh Dios mío, es que Ryuji tiene un arma... Mega vieja. Problema suyo, no mío. Y armadura también. Definitivamente deberíamos comprar alguna de estas cosas. No lo voy a hacer. No ahora, por lo menos, cuando haya otro jefe. Aunque técnicamente estamos luchando contra jefes. Nah, que es lo peor que puede pasar. Que es que cuestan dinero. Y gastar dinero es pecado. Lo que yo quería hacer era comprar objetos, maldición. Que habrá que usarlos. No todos, pero algunos. Pastillas de rescate. Por cierto, me venden pastillas de reanimación ahora. Que recuperan con toda la vida. Pero las pastillas de rescate recuperan con... Como aumenta el 40%. Reviven con casi toda la vida. O sea que... Es tontería comprar cosas que te recuperen toda la vida. Cuando recuperarte un poco te la recupera toda. Pero bueno. Oh Dios mío. No, esto estaba ya hecho. ¿Por qué juego? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Pegarle a Black Frost. Ya lo sé. Pero tú me lo has obligado a hacer. Yo no quería. Podríamos resolver las cosas hablando. Se me ocurre una tontería. ¿Qué cartas tengo? Aunque antes vamos a volver a subir estas cosas. Subí una de estas, si no me acuerdo mal. Y dos de estas. Tenemos que repetir las mismas cosas. Pero déjame mirar los objetos un segundito. No sé por qué intento leer las descripciones de estas cartas. Son lo peor. Son para matarles. No me puedes poner que hacen estas cosas. Hombre, sé lo que hace potenciación de bendición. Pero... Pero cosas como... Espíritu rebelde. No sé qué mierda se hace. Kouga es luz, ¿verdad? Eiga y Eija es oscuridad. Aunque no sea la habilidad más buena de luz. ¿Qué ocurre si le pongo luz y potenciación de bendición a King Frost con los chetos? Si vuelve a salir chetos, que no lo sabemos. ¿A lo mejor puedo hacer el combate más rápido? ¿A lo mejor se vuelve a petar y da igual? ¿Quién sabe? A lo que íbamos. Las solicitudes están entregadas, ¿verdad? Tenemos que matar al diablillo. Lo que no está entregado de las solicitudes es... La recogida de chatarra, que se me ha olvidado cogerla de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a fusionar de nuevo. ¿Y guardaré después de las fusiones, supongo? Porque nadie sabe cuándo se pueden petar las cosas. Ah, porras. Tengo que librarme de personas. Odio tener que repetir las cosas, pero bueno, Naga, no te acoples. Y Jack Frost, no te voy a volver a guardar, es tontería. Fusión. Kali. No puedo hacer la fusión de Kali, porque tengo que volver a sacar a Forneus, ¿era? Forneus. Y subirle dos niveles. Y si me sobra un sitio, saco directamente también ya a Pyro Jack. No me sobra sitio. Después de la fusión me sobra un sitio. No tiene importancia. Forneus sube dos niveles. Segurísimo. Jack Frost sube 27. Para luego dejarlo ya hecho. Y ahora sí, fusióname a Kali, por favor. Con amplificación psicokinética. Y con viento. Y creo que le puse a Igaon al final. O a Hidine. A Hidine le puse seguro. Y puede que a Igaon también. Casi seguro. ¿Por qué le he puesto a Hidine y no a Mara Hidine? ¿Qué más da? De todas maneras, el rango que como ya digo es básicamente irrelevante porque lo suelo usar para los jefes nada más. Pero sí, registra las cosas y fusiona las cosas. Por favor, no falles. ¡Qué pérdida tontuna de tiempo! Ya sé que no llegamos al jefe ni de coña, vamos. Os lo garantizo. Pero eh, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ves? Sube más puntos de los que debería, no sé por qué. Déjame sacar al Jack O'Lanter, que a lo mejor está maldito y hace que salga los niveles por las nubes del King Frost. No lo sabemos. Más niveles, porfa. Gracias. Impaciencia. Fusióname a Reifrost. Le vas a poner ladrón de almas. Potenciación de hielo. Y potenciación de quemadura le puse por ponerle algo. Total, me sobran huecos. Regístramelos porque los voy a tener que volver a usar. Y ya está. A lo mejor... Le suben esos 99 puntos porque he tenido que subir muchos niveles a ambas personas. No creo, ¿no? De todas formas, a la gente le suben más estadísticas de las que deberían. Sin embargo, ahora le han subido menos. ¿Por qué? No tiene sentido. Esto es aleatorio. Ha salido cheto, pero definitivamente no tan cheto. Ni siquiera han subido las tres primeras al 99, que fue ridículo. Vale, pero... Vale. No entiendo por qué. Tiene que tener alguna aleatoriedad. Es... ¿Qué más da? De todas formas, 95, 99. No hay tanta diferencia que en la estadística de magia, que es la que me importa. Lo que vamos a hacer ahora... Es... Darte... Chetos. Quiero probar una cosa. No, pero completamente al azar. No, tiene que basarse en algo, pero es demasiado al azar. Vamos a gastar cartas, que por qué no. Seguro que no lo piden en ninguna futura fusión. Potenciación de bendición. Sí. ¿Qué más da? Que no tenga mucho sentido. Tú pónselo. Aunque anula luz. Tiene sentido. Y le ponemos... Cuando lo encuentre... Era Makouga, me parece. Esto debería ser luz. Sí. Es solamente daño medio, pero creo que con el 95 de magia creo que va a dar igual, espero. Ya veremos. Voy a guardar. Esta vez sí, por no repetir lo mismo que hemos hecho. Y ahora sí, señores, vámonos a... Cebuya de nuevo. A hacer Hikigoho. Pero a qué precio. Vale. Mismo grupo. Mismas habilidades aprendidas. Te traja, creo que te puse. Y... Hablando de equipación. Ryuji, tienes un arma nueva que no te he equipado. Pero los demás tienen su mejor arma. Y armadura que llevo sin comprar una eternidad, o sea que tampoco es decir mucho, ¿vale? Esta es la buena, ya veréis. He vuelto a no hacer los churrascos, tío. Esto no va a quedar así. Darme un momento. Dejarme, aunque tengamos que ver, la animación está entera otra vez. ¡Eh! No hay animación porque no estamos cambiando de realidad ahora. No me había fijado. Es más rápido y por lo tanto mejor. Eh... Muchachos, vamos a cocinar. Podríamos hacer cafés, pero me estoy guardando los granos de café para una ocasión especial. Hay algo más que no hayamos cocinado, aparte del churrasco, que ahora veremos. No sé si lo hemos cocinado alguna vez. Lo cocino por si acaso hay escena. No hay escena, alguna vez lo cociné. Y que me lo haya comido es raro. Café del Leblanc, sabemos que lo hemos hecho. Vamos a por la receta definitiva. Churrasco, ternera, cerdo, cordero, carne de cabra. Carne, carne, más carne y luego más carne todavía. Que gracias a Dios me he guardado para hacer 17 y los pienso hacer todos. Carne a Tutiplen. Restaura 30 puntos de salud a todos los aliados. Pero, a todos los aliados también. Subidón. Por lo tanto, chetos. Que usar siempre antes de cada jefe. Menudo otro saco de carne de Mabut. ¿Vas a cortarlo delante de nosotros? Madre mía, vaya lujo. Tronco, se me va a ir la olla en cero coma. Tiene lo justo de sal y está en su punto. Has sabido sacar el sabor de la carne. Se dice que cuanto más simple sea el plato, más se saborea la destreza del chef. A la vista está que es cierto. Mía, jeje, cómame. Cómo engullen, increíble anime. Rendiros ante el poder del churrasco. La mejor comida del universo. Carnaza. Y después hemos subido enlace. Podría aprovecharlo. Vínculo, ¿qué más da? Para poner más magia. Y más magia. Es el máximo, perfecto. Pues ahora subimos esta, que creo que tiene hasta nivel 20 o algo así. O sea que, sin prisa. ¿Quieres un troncho de carne caliente? Ya lo creo que sí. Pero ahora sí, vamos a pegarle una paliza. Y por pegarle una paliza digo, espero que sí. A Black Frost, por desgracia. Pero bueno. Por cierto, el churrasco. Se llama así en otros idiomas también. O sea, es churrasco, churrasco. No es que sea cosa de la traducción. Vamos. Tenía que haberme fijado si tengo para bajar la defensa. Para hacer el combate un poco más rápido. Que se me ha olvidado hacerlo antes. Vale. Lo primero es lo primero. No, tú no. Y tú tampoco. Dios mío, voy a cambiar a todos menos al que es. King Frost. Lo segundo. Churrasco. Y esto hay que hacerlo en todos los combates. Y lo tercero. ¿Quién tiene Matarunda? O Maracunda. Es Maracunda. Pero lo puedo hacer también. Si alguien ve Maracunda que me lo diga que no me doy cuenta. Me voy a tirar un concentrar porque sí. Maracunda. Perfecto. Sí que lo tenía. Perfecto. Y ahora que está junta toda la familia. Vamos a ver cuánto quitamos con esto. A ver si esto es efectivo aunque sea nivel medio. No le llegaba a hacer una barra entera. Creo que el robot desgraciadamente quita más. Aunque le baja la vida decente. Vale. La nota mental no atacar porque si ataco y hago el C4 le tiro hielo que absorbe. Por lo tanto es malo. Pero el combate será relativamente rápido. El ataque a por todas con el ataque subido que tiene la persona debería quitar bastante y la defensa bajada del otro. No me lo tengas que hacer. No me lo tengas en cuenta Black Frost por favor. No me lo tengas en cuenta Black Frost por favor. Y te digo más. A lo mejor fue un castigo por comerme las piñas. Repitámoslo que es lo peor que puede pasar. Dejemos 32 pa' luego. Fue un castigo del dios de las piñas. Me gusta que me regeneres el subidón. A ver cuánto quita este ataque pero no parece que mucho. Aún así el combate va a ser largo. Por muchas piñas que tiremos. La pregunta tonta es. Dominio tiene. Tiene lo de mejorar el ataque de luz. Porque no lo sé. Bajarle le baja la vida. Pero yo creo que le quito más con King Frost con la tontería. Aún así robot ataca tú también un poquito anda. El robot creo que sí que tiene ambas ventajas. Pero has perdido el subidón. No tengo ganas de tirar más churrascos que solo tengo 17. Podrían ser más. Ahora sí. Sigue con la defensa bajada. Maravilloso. Vale el puñetero robot tendrá que encargarse. Maldito robot no le pegues a mi Black Frost. Es mío. Salvo que el juego quiera volver a petarse. En cuyo caso la daré por imposible. Dios no quería. Aunque seguramente sea por las piñas. ¿Quién me manda a comerme las piñas? Pero es Black Frost. Pero es Black Frost. Hacía falta. Que por lo menos se sienta orgulloso de que aunque le hayamos derrotado nos hemos tenido que comer las piñas en su honor. Si solamente fuera Kou Gaon o como se llame le quitaríamos bastante, bastantillo más. Pero bueno. ¿Tú sigues debilitado? Sí. Parece que la debilitación se le quita. Tarda más en quitarse que nuestro propio buffo. Lo cual me parece bien. No, deja de hacer eso que lo estoy curando vida. Una de ramen. O un bol de marisco. Y un sushi. Vale. Ahora yo termino el combate. Robot. Es personal. Aunque está saliendo loco el enemigo. Ah, no me lo tengo. Ah, no puedo hacerle este ataque. Voy a tener que utilizar. Por si no, creo que lo voy a curar incluso con el especial. Tengo que utilizar dominio. No me lo tengas en cuenta, por favor. Y no petes el juego. Recemos. Sí, no celebréis esto con técnicas nuevas demasiado que nunca se sabe. Ah, el gato tiene esa marecán. Pensaba que no. Vale, guay. Bien. Que no se pete, por favor. Me da igual. Ya está. Así que se pete todo lo que quiera. Volvamos. Podría guardar aquí, no lo había pensado. Aún así ya se volverá a petar solamente cuando menos me lo espere y no haya guardado. Vale. Ahora sí no hay que hacer repetición de la jugada. Lo que sí que podemos es equipar al gato que manda la arma. Y ya era hora también. El doble de buena. Porque comprar es pecado. Vamos a... Vamos a... ¿A qué vamos? A entregar esto. Y a ver cómo no lo podemos fusionar, por desgracia. Porque me pide nivel 67, creo. Welcome to the Velvet Room. Awaken your new self. 67. Frost oscuro. Tres niveles más. Tres niveles más. Y tenemos que subirle cinco niveles más tanto a Jack Frost como a Black Frost. De nuevo. O sea, a... El otro. Pyro Jack. O sea, que hay que subir los otros cinco niveles. Y Ray Frost tiene que estar al 65. O sea, que tengo que usarlo y que suba algunos niveles. Porque no lo tengo al 63, creo. Así que la fusión va aún así. Va a hacerse derrogar. Pero bueno. Es hora de volver. Tenemos que hacer tres infiltraciones a tres sitios que no recuerdo dónde son. Así que no puedo esperar. Aparte, no es la última misión. El matadragones entra en batalla. No recuerdo qué jefe es este. Pero vale. Detecto una señal fuerte en lo más profundo de la cárcel de Kyoto. O sea, mejor prepararse antes de ir en su búsqueda. Luego la hacemos. Primero vamos a entrar a los deseos perdidos. Por favor. Los inciensos ni decir qué tiene que se los voy a dar a Black Frost cuando lo hagamos. O sea... Por eso los he estado guardando. Que le den por saco a... Arsene. Eh... Viene de un jardín de bambú. Eso es como no decir nada. En un lugar con muchos contenedores, esta... Sí que me acuerdo dónde está. Este deseo olvidándose dónde está porque me costó un cojón encontrarlo. ¿Y esta? No lo sé. Maldición. Habrá que coger objetos de manera... Ya sé dónde está. Creo que este sí sé dónde está. Pero este primero no lo tengo ni idea. Y es al primero que vamos a ir. Así que demos vueltas y busquemos jardines de bambú de manera aleatoria. Muchachos. Aquí Otto. Creo que tiene que estar por la parte de la izquierda. Donde era un bucle cerrado. Creo. No estoy seguro. Creo. Ya veremos. La parte buena es que si vamos a la estatua de la pareja de zorros no deberíamos tardar mucho en encontrarlo. Por cierto, tenemos el jefe también en este palacio. Así que deberíamos hacerlo. Creo que tiene que estar en este bucle. Pero puede que no. Hola. ¿Alguien ha visto un deseo? ¿Eso de ahí? ¿Podría ser? No lo es. Voy a intentar no luchar porque van a ser peleas completamente tontunas. Pues no está en este bucle. Así que la primera en la frente. Aquí no voy a poder evitar. Hay 100.000 enemigos. No puedo evitar luchar. No voy a evitar. Ah, ah, ah. Tenemos que subir de nivel a Ray Frost. Así que... Lo voy a usar para que suba. Y he conseguido una persona de la que me libraré en cuanto pueda. Aquí no hay nadie. Tiene que estar aquí. Si no es en ese bucle, es en este bucle. Salvo que esté... Aquí creo que es donde está la persona a la que nos tenemos que enfrentar. Me parece. Creo. Luego vamos. Esto es bambú. Y esto es el... Vale. Y esto es el deseo. Maravilloso. Vamos a enfrentarnos al jefe. Si de verdad está aquí... No, este es el otro jefe. Al cual no me tengo que enfrentar. Todavía. Entonces tiene que estar donde los dos zorros. Es la única otra opción. Estoy casi seguro. Vamos. A ver si es verdad. Ahí estamos. No tengo ni idea de qué te afecta. Traje al robot a la última misión porque sé que le afectaba a luz. Pero a ti no me acuerdo qué te afecta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay motos de fuego. ¿Será eso una indicación? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos que subir de nivel a la gente de todas maneras, ¿no? Dime qué te afecta a hielo. Me harías un favor para subir a la persona. Siegfriedo. No me acordaba. Nuclear y viento. Por suerte tenemos viento. Y nuclear... Yo puede que también. Tengo Garudine con fortuna. Pero creo que tenía una persona mejor. Ah, mira. Seth tiene Freidine. Podría ser útil. Seth no es malo. Pero Dominio tiene Magarudine. Y Kali tiene Magarudine. Aparte... Débil al hielo. Anula fuego. Anula fuego. Él resiste... No me acuerdo qué elemento. Aunque vas a ser físico mayormente. ¡Sed! No resistes físico. Pensaba que sí. Lástima. Eh, usaremos a Kali. No me hagas espada por pal que se me olvida esquivar. Te ha tocado, gato. Gato, por favor. A ver, estaba esperando a ver si nos tiraba su video en el otro. Pero me parece que ha llegado la hora del churrasco. Churrasco. Y aparte, protagonista. Eh, debilita. ¿Dónde estás? Tarunda nunca viene mal. Pero Macarunda, cuando lo encuentre... Que nunca lo encuentro. Tírale esto ya que estás... Eh... Es Thor. Thor es el que lo tiene. Vale, ahora ya me acordaré. Sabiendo que es Thor el que lo tiene... Pero es que antes no me fijé. Con eso me vale. Supongo que usaré a Dominio de nuevo. Nah, que suba a Kali. Que Dominio deberá disparos. Si no, se tendrá algún ataque de disparo este. ¿Por qué de vez en cuando no me deja cambiar? ¿Qué estabas haciendo, Gato? Estaba yo spameando el botón de cambiar a ti. ¿A dónde vas, Gato? Bueno, bien. Buen trabajo. Ah, este jefe va a costar menos que Black Frost. Siempre que no sé cuál que es el juego, por supuesto. Y antes lo digo, antes me debilita. No. Esquiva tiempo, menos mal. Me encanta el combo ese del gato. Es una tontería. Pero transformarse en cochecito para caer con viento es buena cosa. ¡Oh, no! ¡No! El gato le gusta morir. Eso no ha cambiado. No se ha visto. Ahora va llegando la hora de un curry, ¿eh? Las piñas, no. No te las mereces. Que siempre ha habido clases. Ah, y el gato ha debido perder su bidón. Bueno, seguro que se lo da el otro. Una de sushi. O dos de sushi. No, porque tengo que guardarme el sushi que tiene mala cucaja. Joder. Y un curry de Kioto. Y con eso vamos servios. Por cierto, ¿resistes disparos? No, resistes físico. Así que el disparo sí que te lo puedo hacer. Buen subidón. Gracias. Y tú, apártate de mi camino. Eres simplemente el enemigo que nos dará paso a poder acceder a cosas mejores en el futuro. Así que muérete rápido. Que tu misión es irrelevante. No sé por qué intento hacer viento con ataques de Joker que la persona es de otra cosa completamente aleatoria. Ataque moto. ¿Dónde está? Ah, detrás mío. Gracias. Gato. Juega todo un rato. Porque a lo mejor te mueres sin gastar el PE. Y eso es pecado. Prefiero que gastes el PE. Este ataque es que quita un montón de escudo a la gente que le afecta al viento. No son muchos, pero cuando sí que lo son. Puede que esto ya casi esté. Y como ya digo, esta no es la misión importante de todo. Esto es para poder acceder a las misiones importantes. ¡Anda, gato! Y que yo sepa, es la penúltima fusión. Lo que pasa es que la última fusión no sé si la vamos a poder hacer con el nivel que me piden. Mucho habría que farmear y me temo que no sé si va a ser el caso. Lo cual es una lástima. ¡Ah, gato! ¿Ves? Como lo que te gusta morirte. Me ha salvado porque el gato se iba a morir como siempre. Claro que también es cierto que el aliado no me ha dado subidón. Y este ha perdido la debilidad. Pero bueno, todas formas, para la vida que le queda ya es tontería gastar mis deliciosos y nutritivos churrascos. Y con esto y un bizcocho, ¿por qué se ha desfijado el objetivo? ¿A dónde están mirando gatos? Si se puede saber. Cada vez que usamos al gato se lía parda, de verdad. Hablando de liarse parda, voy a guardar antes de irnos. Por si acaso. Mejidola es mejor que Mejidola la última vez que miré. Fuera. Vámonos. ¡Oh! Antes de irnos, un nivel más. Solo faltan dos niveles para Black Frost. Vámonos. Vámonos. Ahora sí. Ni siquiera voy a mirar el nivel que me pide Siegfried. Voy a suponer que era nivel 71. ¿Puede ser? Seguramente no. A lo mejor es más o a lo mejor es menos que más da. Una pesadilla estremecedora. Fijémonos en el uso de las palabras. Derrota al rey palpitante del deseo. Volante del rey carnal. Le da una señal muy fuerte al final de un camino al cazón de Okinawa. Me da muy mala espina. Pero pronto estaré en casa con Sollero. ¿Por qué estás pensando en eso cuando...? Me da igual. Vamos a hacer cosas importantes. Por cierto. Ahora es de fuego por algún motivo. Pero vamos a hacer cosas importantes. ¿Cómo es de fuego? Yusuke, tú vas a venir, supongo. Creo que te afecta el hielo, pero la verdad es que no estoy súper seguro. Pero voy a suponer que sí. La parte buena voy a poder utilizar a King Frost. La parte mala... A lo que se tiene que enfrentar. Pero vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. Okinawa, vamos para allá. Nada más que buenos recuerdos en esta... Cárcel. Ahora esta fusión la quiero. Vaya que sí la quiero. El problema es que me va a pedir demasiado nivel. Vale. Yusuke, lo hemos echado a suerte. Si te ha tocado, me parece. Por otra parte, no sé qué más le puede afectar. Así que gente que tenga poco nivel. Fuka, te ha tocado. ¿Yan? No, por nada. Pero ya que estamos... Ah, mira. Yusuke has aprendido cosas. Es bueno aprender cosas. Mil cortes. Mil cortes. Daño severo de gran alcance. Pues ya está. Nada más, ¿verdad? Estos son medios... Mil cortes. Vámonos. Átomos. Pero... Lo más al final que podamos. El jefe está al final del todo. Le ha quitado el puesto al escarabajo. Y la verdad es que mejor. ¿Cómo se iba para allá? Por... Detesto el puzzle este de las... De engancharse a los ganchos. Es un rollo. Pero bueno. Tendría que emboscar... No quería emboscarlo así, pero me vale. Es cierto, King Frost, aunque me duela, tengo que subirte de nivel. Claro que siempre te puedo dar experiencia y ya está. Pero es que cuesta dinero y cosas. Gancho. Llévame a mi objetivo. Sabes que lo había silenciado. Putos perros. Por eso odio a los perros. Por eso Yusuke, que ha vuelto a paravengarse, por cierto, vino aquí a cortaros la cabeza a todos. Porque sois muchísimo pesados. Qué bien va esto. Ah, te ha tocado. Cámara, deja de intentar fusionarte con la pared. Me harías un favor. Potenciación de estado alterado. Esta técnica sí que no va a haber duda ninguna. ¡Fuera! ¿A quién demonios le interesa eso? Hola, no quiero luchar contra vosotros porque no me apetece. Hielo. No quería venir aquí, pero ya que estamos. ¿Otra vez? No has tenido suficiente. ¿Qué? 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 Perdón. Cambiar a Ann. A Ann. Buen trabajo. Ahora sí. ¡Ann! ¡Tú delante! ¿Por qué no? Me pregunto si esto tenía vídeo solamente por ser quien es. Debería. Hola, enfermera. Enfermera. Aquí está. Ha vuelto en forma de chapas. Y le afecta a Psicoquinético. Menos mal que he traído a Fuka. Porque sí. Dios, tiene un montón de resistencias. Es súper bueno para tenerlo por ti mismo. Pero rey palpitante del deseo. Pero rey palpitante del deseo. Claro que sí. Por Dios. La persona favorita de todos los niños y niñas que estarán mirando. Vamos a utilizar a Fuka. O sea que... Da igual. Tú misma. Eh, también tienes subidón. Eso es bueno. Aunque debería ser un churrasco, de todas maneras. Protagonista. Lo lamento mucho. Pero vas a tener que bajarle la potencia a este enemigo. Detestas que ocurra, pero en este caso nos viene bien. ¿Dónde coño está? Lo tiene Thor. Lo tiene Thor. Joder. Me acabo de acordar. Thor. Pégale martillazos hasta que se relaje. Maracunda. Y ya que estamos, tenía Matarunda por aquí cerca. Que nunca viene mal. Acabamos de castrar al enemigo. Vamos a... Tirarnos un delicioso... Churrasco. Si lo encuentro, que nunca lo encuentro. ¿Dónde está mi churrasco? Churrasco. Ah, y me ha estuneado mientras lo hacía. Ah, por cierto, tiene carga. ¿Por qué no iba a tener carga? Y... Me gustaría usar a King Frost para subir de nivel. Así que, pero no. Como no le afecta... Bueno, le afecta el hielo a lo normal. Tendremos que utilizar a Okinomi, como se llame. No tengo a nadie más con psicoquinético. Con toda la gente que tenía psicoquinético antes. Ahora me he liberado de todos ellos. Ah, no. Kali, te ha tocado. No le... A lo mejor jugar con los cuchillos esos al lado de esta persona también puede ser peligroso. Pero bueno, cada cual con sus creencias. Vamos a tener que utilizar el método judío. Vamos para allá. Haru, te ha tocado a ti, aunque tampoco me toques con el hacha. Tampoco me toques con el hacha. Y por qué eres de fuego ahora cuando... ¿Y cómo es que te afecta a psicoquinético si precisamente en persona 5 eres psicoquinética? Tú misma. ¿Por qué le han cambiado esa afinidad? A lo mejor no había suficientes personas de fuego. Tenemos a Cerbero. Pero la verdad es que sí me dan a elegir. Pero psicoquinética entonces no sé qué persona tenemos para el final del juego. Lo he olvidado. ¿Alguna habrá? Pero... Yusuke, lo has congelado. Se nos ha quedado así. Qué buena pose. Por favor, esto me duele más a ti que a mí. Déjate pegar. Me da cosita cada vez que te pego. Au. Es doloroso. Pero... Me parece que lo va a tener que hacer el prota. Lo siento, pero esta es una cosa de hombres, me parece. Sabemos cómo funciona esto. Dejarnos un momento que nosotros nos encargamos. Hay cosas con las que hay que tener un cierto toque especial. Una delicadeza... Particular. Cuando se trata con ciertos enemigos. Así que nosotros nos encargamos... Ah, deja de hacer ese ataque. Menos mal que lo esquivó. Pero es que lo hace súper enseguida. Oye, por cierto. Siendo la mejor persona de fuego, me parece que es la mejor persona de fuego. Casi seguro. Creo que tenía ataques yetos de fuego. Así que eso es bueno. Da igual. O sea, la hubiéramos utilizado... La hubiéramos utilizado de todas maneras. Sea de fuego, sea de lo que sea. Sea del elemento que fuera. Pero por buscar más excusas... Un estofado... Uh, ¿me he gastado los estofados? Bueno, da igual. Y un sushi. Oye, por cierto. ¿Disparos te afectan? Porque al original me parece que no. Y a ti tampoco. No puedo hacerte el disparo que baja un montón de escudo. Lástima. Ni utilizar a Fuka para bombardearte. Mara siempre hay que llevarlo encima, efectivamente. Bueno, un mal momento para cambiar. A Yusuke al final no lo tenía que haber traído. Porque es débil a Mara y Mara no es débil a él. Se puede hacer, pero va a ser cansino un rato. Oye, ¿sigues debilitado? No, solamente está debilitado el ataque. ¿Y eso por qué? Thor. Dale un masaje de martillo un momento. Que se nos está revolucionando. Gracias. Kali, Kali. ¡Jope! Va a ser el único otro momento. Es la única otra persona. En la que me está permitido saltarme las normas. Ha llegado el momento de las piñas. 2.0. Pero conservaremos... 22. Ya no se pueden usar más piñas. Nunca. A lo mejor en el jefe final, pero seguramente tampoco. Son las dos únicas personas en las que me está permitido usar las piñas. En cualquier otro momento está prohibido. Pero son casos... Especiales. O sea, especial es una palabra que te define bien. A esta persona. Son causas de fuerza mayor. Y tan mayor. Ataque... No. No ataque definitivo. Alguien le ha debilitado. Buen trabajo. Y ahora sí. Yo me encargo. Esto es personal. Mejor a comerse más piñas, pero... Porque me estoy quedando sin el vigor necesario para continuar con este combate. Es algo normal. No hay de qué avergonzarse. Pero en este caso nos viene regular. Cuidado. Madre mía, lo he esquivado completamente de casualidad. Puede que haya sido el automático incluso el que lo haya hecho. ¡Mis piñas! Más prefiero sacrificar el sushi. Y definitivamente el curry. Oye, hablando de churrascos. Hemos perdido nuestro churrasco. Y estaba esperando que me tiren subidón el otro. Pero si el otro no está. Eh, hazme un favor. Tíranos tu subidón. Zenkichi estaba pensando. A ti y a mí. Au. Mereció la pena. Y ya que estás, le tiras un par de siodines. Pero el toque final nos pertenece. ¿A dónde hemos saltado? O si se puede saber. No le hagas mil cortes, Yusuke. Por favor. Un poco de respeto. Con los asuntos ajenos. Podría tirarle el especial. Se morirá. Quería darle yo el último toque, pero... ¿Quién puede resistirse? A un poco de esto. No me cortes ahí, por favor. Los especiales. No quitan una mierda. Da igual lo que los subas. Es absurdo. Pues nada, yo me encargo. Au. Pobrecica. No le hizo daño a nadie. Apenas... Por cierto, arma para Zenkichi. ¿Por qué Zenkichi? Da igual. Pero puede que sea su mejor arma. O si no, cerca estará. O sea, estos combates ya son... Son chungueras. No tenemos ningún teletransporte cerca, que no. Vamos a tener que darnos el pateo. Y son muchas oportunidades para que el juego se cuelde. Pero haremos infiltración éxitosa de estas... ¿Dónde está el gancho? Mierda. No me interrumpáis. Cuanto más tiempo estemos aquí, menos tiempo estamos fusionando Maras. Aunque no tengo nivel para hacerlo. Hablando de nivel... ¿Qué nivel tengo? Nivel 66. Falta solo un nivel, aunque muchos para Mara. Pero da igual. Ajá, ajá. Bien. Ganchos. No tengo que combatir. Las mejores armas se consiguen en despiadado en la nueva partida. Ya, no estoy hablando de las mejores armas, mejores armas. Estoy hablando de las mejores armas que se pueden conseguir en el modo normal. Quiero decir. Y creo que te las dan estos combates, posiblemente. No lo sé. Puede. Ah, el otro gancho. Siempre olvido cómo se sale de aquí. Ah, mierda. Lo primero es lo primero, que ya hemos escarmentado, pero solamente falta un nivel para Black Frost. Y lo segundo es irnos. Pero creo que esta es la mejor arma de Zenkichi, posiblemente. O sea, te la dan Mara. O sea, eso infunde respeto, quieras que no. Nada más que con contar la historia de dónde has conseguido el arma, la gente ya se muere ella sola. Eh... Esto queda hecho. Y... Eso es todo. Por ahora. En lo que viene siendo misiones secundarias. Sin contar lo de atrapado... Los deseos. Los deseos los hacemos ahora. Lo más importante es... ¿Cuánto nivel me pide Mara por curiosidad? Y por saberlo. Por marcarnos un objetivo. Porque podría ser una buena meta. Este tío se nos ha acoplado. Luego me deshago de él. Performing a Fusion. ¡Oh! ¡72! Y Sigfrido 69. Nice. Pero... Mara 72. ¿Cómo han podido desaprovechar la oportunidad de que Mara sea nivel 69? Me parece muy mal juego. Me parece muy, muy mal. Pero bueno, da igual. Luego la conseguimos. 72 es razonable. A lo mejor lo podemos hacer. Pero 69 hubiera sido lo suyo. ¡Ea! ¡No! ¡Vamos! Sí, aunque tengo que liberarme de una persona. Ahora lo hago. ¡Ja, ja! ¡Pero esta vez estaba preparado! ¡He guardado antes! ¡Chúpate esa! Aunque aún así... ¡Qué fastidio! Dos veces al mismo día, ¿eh? Lo está intentando hoy. Esto no quiere que terminemos ni de coña. Es que de todas formas, mira que perder la oportunidad que sea nivel 69, ¿a quién se le ocurre? Si lo tenían a huevo. Si apenas hay que bajarle tres niveles a la persona, no pasa nada. ¿Cómo no se les ha ocurrido? O sea, a ocurrirse se le tiene que haber ocurrido, pero que no lo hayan hecho. ¡Qué desperdicio! Vale. Nota mental. Guardar a cada puñetero paso que demos. Otra nota mental. A ver si hoy podemos terminar con Black Frost en el equipo y ya sería Feten. Pero... Vamos a volver a la caravana definitivamente por primera vez. Y nada se va a colgar. Aunque voy a entrar... O sea, a ver solicitudes... Entregar esto... ¿Cómo es posible que no sea de nivel 69 y ya que estoy registro a las personas? Pero la habitación Terciopelo es peligrosa, ¿eh? No es la primera vez que se me peta aquí. Vale... Vámonos. Cuidadito, ¿eh? Ok. Definitivamente no tenemos nuevas misiones. Vamos a terminar estas dos misiones y ya. No va a dar tiempo a hacer el jefe. No va a dar tiempo a ir al jefe. Además hay muchos eventos. El próximo día iremos a por el jefe. Pero ya que estamos vamos a hacer atrapado en no sé dónde y atrapado en no sé por cierto. Osaka y el abismo. Osaka... Eh, esta sí que sé dónde están. Y cuando digo sé dónde están, sé dónde está una. La del abismo no me acuerdo. Pero... Vamos para allá, muchachos. Osaka primero, que esta sí que sé dónde está. Y esta es súper complicada. Esta... Este deseo... Es imposible, macho. Hasta que te das cuenta. El punto de control es... En la zona de transporte... Sí, en la zona de transporte. Donde los containers. Ahí. Voy a poner a Zenkichi en el equipo, por cierto. Que se vea su arma y se la pongo. A ver qué tal. Y ya que tenemos vínculo... Más ataque especial, sí. Porque es lo único que uso, básicamente. Aunque más vida, tampoco sería ninguna tontería. Un nivel. Por lo menos. Y más potencia siempre. Vale. Estadísticas. Zenkichi puedes entrar. Y morgana, tú también. Así subís de nivel. Joder. Estoy ciegísimo aquí. Gran. 306. Estoy casi seguro que es su mejor arma. Hasta que llegas a... A nuevo juego más. Que puedes entrar en más dificultad. Y hay un arma mejor todavía. Pero que yo sepa es su mejor arma por ahora. Además, 5 resistencias. Cojonuda. La forma no me acuerdo. Zenkichi, ¿cómo es tu arma? ¡Ah! Parece sacada del Final Fantasy. No te voy a mentir. No te pega super mega bien. Y no me acordaba de ella y la he conseguido antes. Pero da igual. Es rara. Prefiero tu arma normal, la verdad. Es más guays. Vale, vamos al sitio que tenemos que ir. Estos son Valkirias. Si no me acuerdo mal. Porque me tengo que enfrentar a ellas muchas veces. Porque aquí di muchas vueltas. ¿Quién tiene fuego? Ok. ¡No! Siempre. Dame un segundo. Que me libre de ellas. No me hagas gastar mucho PE. Que a ti no sé qué pienso. No pienso gastar piñas contigo. Esta parte era buena para farmear. Aquí tenías que volver a matar. Creo que eran 5 Valkirias. En una de las misiones secundarias. Este es el sitio perfecto para hacerlo. Porque te pueden aparecer 5 Valkirias. La Valkiria grande spawnea Valkirias pequeñas. Así que este sitio era bueno. Vale. Gato. Uff. Muchas habilidades has aprendido últimamente. No te piques. Amplificación de viento no estaría nada mal. Para combinar con esto. Pero que te quito. Problema para el futuro. Vale. Voy a hacer un combate aquí. Por librarme de estos enemigos. Electricidad. Electricidad. Psicoquinético. No me he librado de la persona que he cogido antes. Por cierto. Ahora me libro de ella. Thor. Te ha tocado. Ambos deberían ser débiles a electricidad. ¿No? Pues resulta que no. No tengo Nuc... Ah, sí que tengo Nucelar. Seth. Me había olvidado de ti de nuevo. Eso te pasa por tener cabeza de ballena. Que la gente no te toma en serio. ¡Bien! Ese es el deseo. Ese es el deseo. Puedes intentar saltar desde ahí arriba. Puedes intentar mirar en el mapa. Y saltar por detrás. No. No hay forma humana de llegar ahí arriba. Joder. Pensaba que no me haría falta de librarme de vosotros. Pero sí me hace falta librarme de vosotros. Siempre doy las vueltas más largas. Lo tenía al lado. Vale. El caso es que... Voy a ir al sitio por donde se puede subir. De verdad. Para allá. Pero siento que estoy dando mucha vuelta. Como que no es por aquí. O sea, sí. Pero tengo que volver a dar toda la vuelta. Estoy dando vueltas en círculo. Como tonto. Pero a estas alturas este camino ya es más rápido. Ignorarme. Sigamos por aquí. Pero el caso es que me tiré horas. No horas. Miento. Minutos. Hasta que lo busqué en internet. Como mierda. Se cogía. Intentando saltar desde distintas posiciones. Hasta allí. Hasta donde está el deseo. Porque digo. No hay forma de subir. ¿De dónde sales? ¿Sabes que me había librado de todos los enemigos? Que estos enemigos ya son duros y cuesta matarlos. Tenía que haber traído a alguien con nuclear. No me acordaba que a la gente le afectaba nuclear. Por no gastar todo yo. Pero vamos. Que me recorrí esto un montón. Primero para descubrir el deseo. Porque no lo veía. Porque está... Por ahí subió. Vale. No hacía falta enfrentarse a las Valkirias. Era antes de las Valkirias. Esta zona de aquí. Primero. El deseo no lo veía. Está ahí subido. Y no miras para arriba normalmente. Y digo. No puede ser. ¿Cómo es que no lo... Luego. Vi una guía de texto de esas. Que te explica dónde está. Y con eso. La descubrí. No. Mentira. Vi una guía. Pero ¿cómo demonios llega? Más vueltas. Quizás es hora de volver. Pero es que hay que utilizar una mecánica que no utilizamos desde el... Primer palacio me parece. O el segundo a lo mejor si eso. No puedo verlo. No puedo verlo. ¿Qué es eso? Focus. Focus. Hay que utilizar el tercer ojo que realmente no lo hemos tenido que utilizar nunca en el juego. Excepto una vez. Porque nos lo tutorializaron en la primera cárcel. La madre que le parió. Literalmente solo sirve para esto. Subir aquí solo sirve para este deseo olvidado. Miento. Por eso no tenéis que creer nada de lo que os diga. También hay un cofre. No me acordaba del cofre. Una armadura de mamut a estas alturas seguro que sí es relevante. Pero a ver. ¡Oh! No está mal. ¡Hunga bunga! ¡Fantástico! ¿Cómo se sale de aquí? Vale. No es el mejor sitio para ir. Pero se puede. No puedo volver por ahí. ¡Maldición! Déjalo. Sé lo que me hago. Menos mal que me libré de estos enemigos. Vale. Y con eso el deseo está hecho. Pero me costó un huevo encontrarlo. Y el siguiente... No sé dónde está. No sé exactamente dónde está. Quiero decir. Pero el siguiente palacio es pequeño. O sea que no tiene muchos sitios para esconderse. El deseo. Antes de nada... ¿Qué no sería la primera vez? A lo mejor hubiera... Ojalá hubiera combatido más. Quiero subir ese nivel. Ese nivel va a ser importante. Quiero terminar hoy con un Black Frost en mi inventario. Sería buena cosa. Solicitudes. Hecha. Me da sincienso. Lo que utilizaré más adelante. Aunque a lo mejor no hace falta porque la persona va a aparecer a nivel 99. Ese sería el deseo. Ese sería la meta. A ver. Técnicamente, cuando fusionemos a Black Frost, es posible que no tenga todas las estadísticas a nivel 99 directamente. Pero para fusionar a Black Frost, te hace falta Ray Frost, te hace falta Jack Frost y te hace falta Jack O'Lantern. Dos de esas personas pueden chetarse con el bucle infinito de fusiones. O sea, no sé si sabéis si ella misma al fusionarla a la persona no aparece con 99 en todas las estadísticas, es fácil hacer que tenga 99 en todas las estadísticas, haciendo un par de bucles de fusión antes y luego fusionándola a ella con un Jack Frost resultante. O sea que mi Black Frost va a tener todo 99, ¿por qué no? Además, qué chetos ni qué chetos. ¿Qué estábamos haciendo infiltrándonos? En la cárcel del abismo. Básicamente voy a usar chetos, es lo que quiero decir. Intentar detenerme, aunque el juego a estas alturas lo está intentando, ¿eh? Donde estaba el deseo, el mapa no me dice nada. Vale, tengo un plan. El plan se llama YOLO. Creo que puede funcionar. Los enemigos están en zonas muy abiertas casi siempre, creo que puedo esquivarlos. Saquemos nuestra fuerza interior del Persona 3 y corramos como locos. Y esquivemos a los enemigos. ¿Malditas raíces? Sí, hay un jefe, ya lo sé, ya lo sé. Ya volveremos, me temo que... Ya volveremos. Este deseo no es porque este objeto está aquí siempre. Buscar en las esquinas, que no nos dejemos nada. Estoy en casa. ¡Yuu! Ha colado. ¿Cómo demonios esquivo a estos? No sabía que podían verme aquí arriba, ¡eso no vale! Pensaba que estaba en casa, me lo había dicho, estaba en casa. Ah, mierda, no me he traído fuego. O sea, compañero con fuego, tengo que atacar yo como siempre. Si ya no respetamos lo de pedirse casa, ya es que no hay... No hay justicia en el mundo. No hay justicia en el mundo. Ahí no está el objeto, ahí abajo tampoco está el objeto. ¿Estoy en el objeto, ¿estoy en el objeto? ¿Puede ser esto? No. Ok, pues en la primera zona no es. Pero no vale, la infiltración estaba teniendo éxito, me había dicho que estaba en casa. Vamos a la zona inferior. Aunque sospechaba que estaría en la zona inferior, tendría que haber empezado por ahí. Que no es que me acuerde, pero... ¿Por qué estaba la araña saltando ya para empezar? Eso no me inspira confianza. No. Pensaba que a lo mejor podía estar en el escalón este sin que yo lo recordara. ¡No saltes! Estoy lejos, no vale. ¿Sabes lo que te digo? Ha sido trampa. No cuenta, no cuenta. Aunque me vendría bien subir de nivel. Me vendría bien subir de nivel. Un nivel más solamente, pero me vendría bien. Ah, esta vez no. Esta vez no. Me he desconcertado. ¿En qué dirección he venido? Vale, por ahí tengo que ir. ¿Verdad? ¿Qué has visto? ¡Ah! ¡Tun, tun, 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 tun! No ha visto nada. ¡Venga! No vale. Aunque, ¿sabes qué es lo que no ha aparecido durante una temporada? Tesoros. Un tesoro me vendría bastante, bastantillo bien. Un tesoro me daría la experiencia necesaria para la victoria, seguramente. Y subir ese nivel, ¿podría ser ese el tesoro? Todas las cajas que vea, voy a decir lo mismo, pero bueno. No, no hay deseo para mí. Y tampoco hay tesoro porque he activado alarma. Pero bueno, tampoco será nada bueno. ¿Dónde pijo está? No me queda mucho que recorrer. ¡No, tío! Mira, si ni siquiera has llegado a aterrizar. Odio a esos enemigos, es imposible de esquivarlos. Correr como si fuera Tartarus, pero es que realmente es Tartarus. Pues la verdad es que sí. ¿Qué os afecta a vosotros? Da igual, toma viento. A tomar vientos. Gato, deja de morirte, que esto no es ni un combate ni es nada. Es un accidente. ¿Por qué me ponéis objetos en sitios tan... tentadores? ¡Ese era el deseo! Estaba en medio de la nada, por eso no me acordaba de él. Está en un sitio aleatorio. Parte buena es que punto de control. ¡Estaba al lado del punto de control! ¿Qué le vamos a hacer? Ya está conseguido. Ya está. Un combate más. Si cuela y subo de nivel, porque estos enemigos son de bastante nivel. Es la última mazmorra que hemos hecho. Sí se puede llamar mazmorra, porque vamos, con lo corta que es... Pero no me vendría mal. Un nivelcillo. No ha colado. ¿Puedo ver en el menú cuánto me falta para subir de experiencia? Sería buena información. Vamos a ver si cuela. Vamos, Bug. Sabemos que tú tienes que ser el que nos dé el poder para hacer a Black Frost. No, padre. Una lástima. 2.079 de experiencia para subir. Y de experiencia total tenemos mucha. 2.079 no es mucho. Me voy a dar un paseo por aquí. Puede que en uno o dos combates más subamos. ¿Cómo se avanza? Ahora, ¿sabes lo que te digo? Prefiero teletransportarme al principio y estar cerca de otro teletransporte para salir pronto de aquí. Pero, ¿podemos terminar con un delicioso Black Frost? Si todo va bien. O Frost oscuro, pero vamos, Black Frost. Mola más. Vosotros, ¿quién quiere pelea? Lástima, son bonicos, pero aún así. Cuando terminamos un combate, ¿se ve en alguna parte la experiencia que me han dado? 330, ok. No va a poder ser. Es demasiada poca. Farmemos. Yo de aquí no me voy sin mi Black Frost. Que sí, que ya lo he visto antes. Futaba, por amor de Dios. Te repites más que el ajo. Además, dice las mismas frases siempre. En todos los palacios. Y tú, deja de obligarme a pegarle a los pequeñines. Un semi-jefe de estos me daría buena experiencia. Lo que no recuerdo es dónde están, o sea que... Y no pienso enfrentarme al eléctrico porque podemos estar aquí hasta mañana. Que es el jefe de la última mazmorra. Y ya tienen un porrón de vida de por sí. 660, la cosa mejora. Busco pelea. Podría haber empezado así y ya obtendría el nivel. Si me hubiera infiltrado así para empezar. Pero este oso de peluche puede que me dé la victoria. Y Mara, eventualmente. Eso ya son cinco niveles más. Eso ya es mucho. Si fuera 69, pero como no... Pues a lo mejor lo podríamos haber hecho antes. Pero bueno. Oso, cuento contigo. Dame la fuerza. Dame el poder. De Black Frost. Cuento contigo. Y esos pequeños también darán experiencia, digo yo. De paso. ¿Cuánta experiencia me das? Dame, 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 dame mucha. 1730 y creo que exactamente es lo que me hacía falta para subir de nivel. Qué poca ceremonia ya que nadie ha aprendido ningún ataque ni nada, la verdad. Pero hemos subido de nivel. Así que fuera de aquí. Creo que me ha dado exactamente lo que necesitaba. Lo he flipado. ¿No era 1730 lo que necesitaba para subir? Exacto. Sí, sí. Ya la hemos visto. No te preocupes. Vámonos. Que tenemos chetos que utilizar. No prometo, como ya digo. Que no chete a esta persona. Por favor, no te petes. Dame el favor. Aunque he guardado. Esta vez no me vas a pillar. Bueno, bueno, la venza. Personalidad no tendrás, pero tienes otra cosa que nos pertenece. No he entregado ni la solicitud. ¿Qué más da? Vamos a registrar. Vamos a hacer hueco también, porque la gente se nos acopla. Y se me ha olvidado quitarlo. Y vamos a hacer... ¡Oh, este también es bueno! Este también es bueno y achuchable. Pero no es el que estábamos buscando. Aún así, podemos hacerlo de paso. Perdemos al pájaro. Pero ganamos... En un moco gigante. Además, resiste ambos... Resiste físico y anula disparos. Es cojonudo. Aparte de Bonico. No me cobres tanto dinero, pero bueno. As de la velocidad. Sí, tiene cara de tener As de la velocidad. Freidine, porque creo que voy a sacrificar a mi persona. Ahora eres nuclear y psicoquinético. Felicidades. Aparte de resistente. Ale, ¿por qué no? Así tenemos ambos roles cumplidos. Soy Abaddon. No eres el que estaba buscando, pero me vale también. La fuerza del abismo está a tu alcance. Dame un besico. Uf, Dios mío. Eso no es subir estadísticas. Ni es nada. Ahora te enseñaremos cómo se suben estadísticas de verdad. El único problema... Es que tengo que subir 5 niveles a Jack Frost. 5 niveles a Pyro Jack. Y... 3 niveles me parece que a Ray Frost. Porque si no, no me dejan hacer la fusión. Y por eso hice todo el farmeo. Aparte de esas subidas estadísticas. Que tampoco me van a venir bien. Tengo 2 huecos. ¿Esos son 2 huecos o 1 hueco? Creo que son 2 huecos. Puedo sacar a ambos. Ahora estarán en nivel 40. Jack Frost y Jack O'Lantern. Ven con papá. Era solo un hueco. ¡Me sobra alguien! ¿Quién sobra aquí? ¿Quién sobra aquí? Reina Mav. La verdad es que me parece que tu momento ha pasado ya, ¿eh? Arsene lleva sobrando un tiempo. Pero queremos mantenerlo esta vez. Pues sí. Me parece que es Reina Mav. Lo siento mucho. Pero no lo siento nada. Hasta luego. De todas formas, está en el compendio. Siempre puedo volver a sacarla. Pero no creo que lo haga, la verdad. ¿Cuál de los dos he sacado? ¿He sacado a Jack Frost o he sacado a Pyro Jack primero? Pyro Jack. Ven para acá. Que ahora sí, estamos en el final del juego. Si no los mejoro, no me van a dejar. 280.000 puntos. A lo mejor farmeé demasiados puntos de persona. Pero ya que te pones... ¿Por qué no farmear un poquito más? Y otro más. Y así hasta que te hinches. La pregunta es... Chetos. Hablemos de Chetos. Por favor, no me falléis, Chetos. Queremos que la persona esté ya con Chetos porque si no lo voy a tener que hacer yo por mi cuenta. Mira estas estadísticas. Herédalas. Pyro Jack, porfa. O sea, Black Frost. ¿Qué estoy haciendo? Hazte la defensa. La verdad es que en otra situación a lo mejor lo cogía. Pero en este caso... En este juego, más bien, los... Los auto... Las habilidades auto no me valen. Quiero dárselas cuando yo quiera a la gente. Ya que el tiempo no importa porque precisamente paramos el tiempo al tirar habilidades... Se han vuelto peores. Bueno, 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 bueno. De ti estábamos hablando. ¿Tienes ladrón de almas de por sí? Maravilloso. Aparte, Mabujudine para empezar. Solo débil a luz, que eso está muy bien. Anular muchas cosas y absorber. Es bueno y adorable. Aparte, te podemos poner potenciación para... En realidad, cuando te ponga las habilidades que yo quiera, te voy a poner solamente las de hielo, como comprenderás. Porque de fuego tenemos a Mara. Si Mara hubiera sido psicoquinética, a lo mejor te podía haber vuelto a hacer como te hacía en el Persona 4, de hielo y fuego a la vez. Pero no va a ser el caso. Pero potenciación de congelación, potenciación de hielo, por supuesto. Esto del Makouga lo puse por las risas a tu sucesor para derrotarte a ti mismo, de hecho. Así que no te lo voy a poner. Me sobran habilidades. Así que Maracunda, reducir la defensa es bueno. Y ladrón de armas lo vas a conseguir tú mismo. Te puedo poner potenciación de quemadura, pero fíjate que ni siquiera heredas las habilidades de fuego. Creo que no te las puedo ni enseñar con habilidades esta vez. Te voy a poner Makouga por ponerte algo, pero luego te la quitaré. O sea, es que si no, ¿qué te pongo? ¿Quieres registrar a las personas? Sí, porque se me ha vuelto a olvidar. Sí. Si quiero volver a hacer el ciclo, siempre puedo coger las salvajes de nivel bajo. Tírale. Digo, a lo mejor no, pero sí. Sí, registra todo lo que quieras. Esta hay que verla completa. Es la fusión buena. Pero... Por lo menos va a ser un final decente para hoy, ya que no hemos hecho nada, nada más que misiones secundarias. Teniendo el jefe ahí al lado, esperándonos. ¡Soy Frasa Oscuro! El placer es solo mío, pero ¿dónde te has ido? Porque a ti te teníamos ya y más cheto. Bueno, define más cheto. La parte buena es que ha funcionado y no voy a tener que estar fuera de cámara haciendo esto mismo. La parte mala, la suerte, podía haber subido también, pero bueno. ¿Qué más? La suerte es hacer críticos. Hombre, viene bien, pero... 75 es decente, digamos. Me sirve. Lo acepto a regañadientes. Maravilloso. ¿Quién ha dicho que los tramposos no ganan? Na que no. Envidia que tienen. Vamos a registrar, por si acaso, aunque no se registra él solo porque ya está. Muchos chetos, aunque podrían ser más. De hecho, técnicamente... Ah, no puedo subirte de nivel porque yo tengo nivel 67 solamente, ¿verdad? Maldita mecánica, déjame subirlo a nivel 99 ya que aprenda todas sus habilidades de ahí abajo. Aunque no te preocupes que no va a ser por falta de usarte. Es Black Frost. Por supuesto que vamos a utilizar a Black Frost. Maldición. ¿Por cómo no vamos a usarlo? Después de hacer la fusión de Black Frost, ¿tengo más puntos de persona que tenía antes? Todo normal y legal y decente y nada de chetos. Vámonos. No he guardado, tenía que haber guardado. Da igual. Siempre puede salir peor la fusión. Da igual, déjame guardar. Déjame guardar. Déjame guardar. Que te vamos a tener un problema. Y cumplo la solicitud que no estaba cumplida. Buen trabajo. Hemos quitado el límite de algo. Bien. Maravilloso. Y ahora sí están todas las misiones cumplidas y definitivamente nunca nos van a mandar ninguna más en absoluto. Hay más misiones secundarias. Verás, esto no se ha terminado. Pero bueno, el próximo día sí que podemos hacer historia hasta que eventualmente de nuevo, anticlimáticamente, tengamos que volver a hacer misiones secundarias. Pero sí, está todo hecho, pero... Próximo día. Nos vemos. Se acabó. Lo voy a dejar aquí ya directamente. A lo mejor es un poco antes que de costumbre incluso. Pero es que no voy a empezar el palacio para cortar al dos minutos. Lo dejo aquí. Próximo día, que mañana no es. Mañana no puedo hacer live stream. Domingo seguramente. A ver si hacemos el jefe porque historia y esas cosas que estamos aquí aparcados y nos van a poner multa de no poner el dinero de la zona azul. Así que eso. Estamos aparcados ilegalmente seguro aquí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Chaco. Adiós.